Él es Bill, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que tiene 104 años. El pasado 5 de marzo se sumó a la lista de personas contagiadas por coronavirus en Estados Unidos. Su diagnóstico fue moderado según los doctores, quienes tiempo después le dieron el alta. Logró superar la enfermedad y no solamente es sobreviviente al COVID-19, sino también a la gripe española. En Italia, uno de los países más golpeados por la enfermedad y con más de 20.000 muertes, una mujer de 103 años se recuperó de coronavirus. Aseguró que el valor, la fortaleza y la fe fueron claves. En Irán se contabilizan casi 75.000 casos confirmados. En medio de la lucha por el virus, surgen noticias positivas, como el caso de una mujer de 103 años quien logró vencer el coronavirus. Esos son solo algunos de los ejemplos de personas que se encuentran en el rango de edad más vulnerable a infecciones graves o fatales. Estamos hablando de los mayores de 60 años. El doctor Otonil Sánchez nos explica el por qué. Se cree que una parte de este riesgo se debe al debilitamiento del sistema inmune debido a la avanzada edad. Pues a medida envejeces, tus pulmones ya no son tan elásticos ni resistentes como cuando eras joven. Este tipo de cosas, en combinación con cualquier problema crónico de salud que puede presentar la persona, tienden a propiciar esta pérdida de la función pulmonar. La tasa de mortalidad es proporcional a la edad. Por ejemplo, en el caso de China, las personas de 80 años en adelante tienen un 14.8% de probabilidades de morir, según expertos. Sin embargo, los casos de adultos mayores recuperados son la evidencia que existen posibilidades de superar la enfermedad. De hecho, se están viendo que personas de edad avanzada que reciben una atención adecuada han superado la enfermedad. Y es importante tomar precauciones, entre ellas el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, usar alcohol gel desinfectante cuando no haya jabón y los medicamentos de uso diario. ¿Es mejor pedirlos a domicilio o enviar a alguien más de la familia? Un claro ejemplo fue el de un hombre de 86 años que padecía 13 enfermedades crónicas a la que se sumó el coronavirus. Pese a su diagnóstico poco alentador, se convirtió en uno de los más de 465.000 recuperados en el mundo. Este es un informe de Marcela Rivera.